Las buenas noches para todos. Comenzamos este repaso a nivel internacional. Lo hacemos por Argentina. El país vive su segunda huelga general convocada por la CGT. A todo esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la medida es débil. Calles semivacías con muy poco transporte público, colegios y bancos cerrados y escasos comercios abiertos en la capital, Buenos Aires, fueron las postales de este jueves en Argentina en el marco del paro convocado por la Confederación General del Trabajo, CGT. La medida en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei dejó semidesiertas las terminales de transporte ferroviario, portuario y el aeropuerto de la principal ciudad del país, donde la actividad quedó interrumpida con cientos de vuelos reprogramados. Algunos autobuses que no se llegaron a la medida de fuerza circularon durante la mañana, aunque con escasos pasajeros, mientras el tránsito de automóviles particulares era similar al de un día no laborable. La Confederación General del Trabajo acusa al gobierno del ultraderechista Javier Milei de carecer de diálogo social e implementar un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la medida. Medios de transporte y colectivos para que puedan viajar, salgan y utilicen su auto, que no hay problemas de seguridad, hay fuerzas de seguridad desplegadas por todos lados, su bicicleta, su moto. El país necesita que trabajemos y todos aquellos que han hecho actos vandálicos, demostrando una situación que para mí es de debilidad, porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad, es el paro de la debilidad. Este es el paro de la debilidad, decía Patricia Bullrich, quien llegó hasta la estación de Villa Constitución para mostrar su apoyo a quienes no adhirieron al paro convocado por la CGT. pide una tarjeta SUBE para subirse a un colectivo y vean lo que le pasó. Una tarjeta que no tenía saldo. Bueno, se olvidó que está recorriendo las redes sociales por lo que le pasó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cambiamos de tema, nos vamos hacia Brasil, porque las inundaciones siguen causando estragos en ese país. El presidente Luis Inacio Lula da Silva anunció en esta jornada el apoyo, la ayuda de 10.000 millones de dólares. Las catastróficas inundaciones en Brasil ya dejan al menos 100 muertos y miles de personas sin hogar. El estado de Río Grande do Sur quedó prácticamente aislado del resto del país debido a las inundaciones que han arrasado carreteras, puentes y aeropuertos. Según las últimas estimaciones de las autoridades estatales de protección civil, 372 personas resultaron heridas, 128 siguen desaparecidas. Más de 1.450.000 se vieron afectadas en 417 de las 496 ciudades del estado. Según las últimas estimaciones, más de 200.000 personas tuvieron que ser desplazadas. Uno ve las imágenes y dice después qué es lo que va a pasar cuando las lluvias cesen. Bueno, el presidente ha anunciado una ayuda económica de 10.000 millones de dólares. Nos vamos ahora hacia Gaza. Continúan los bombardeos por parte del gobierno de Israel. A todo esto, Estados Unidos amenazó con cortar la ayuda militar. El destino de esta urba en la frontera con Egipto, así como de los rehenes atomados por Hamas en su ataque contra Israel, están en el centro de las negociaciones indirectas para una tregua que se reanudaron en el Cairo. Según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, unas 80.000 personas huyeron de Rafah desde el pasado 6 de mayo, cuando Israel ordenó la evacuación de los palestinos que vivían en el este de la ciudad. En la madrugada de este jueves se escucharon intensos disparos de artillería en Rafah y el ejército israelí informó de bombardeos contra posiciones de Hamas en el centro del territorio palestino. Con el objetivo de presionar a Hamas, Israel ha lanzado incursiones en la parte oriental de Rafah y amenaza con ampliar la ofensiva a toda la ciudad que, según la ONU, acoge a 1.400.000 palestinos, en su mayoría desplazados. Bien, ustedes, hace algunos días atrás hablábamos de movilizaciones pro-palestinos en distintas universidades de Estados Unidos, también en México. Amsterdam no fue la excepción. Manifestantes pro-palestinos se enfrentaron con la policía en una protesta estudiantil en la Universidad de Amsterdam que se saldó con al menos 32 detenidos, según señalaron en las fuerzas del orden. Siguiendo el ejemplo de los campos estadounidenses, en numerosas universidades europeas, proliferan las protestas para denunciar la operación militar israelí en la Franja de Gaza y reclamar a las instituciones académicas que terminen sus relaciones con el Estado hebreo. En Amsterdam, unidades antidisturbios de la policía cargaron con porras contra los estudiantes que habían ocupado un edificio universitario y levantado barricadas. Alrededor de medianoche, la policía había arrestado a 32 personas por violencia, destrucción, agresión e incitación en el campus y en una importante arteria de la capital neerlandesa que los estudiantes bloquearon tras ser expulsados por la fuerza de la universidad. Tramo final con más noticias. Uruguay será sede del Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe. Esta resolución se adoptó tras la reunión de la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas. Es el resultado de un trabajo de dos años y medio, que comenzó con la gestión del ex ministro Tabaré Viera, en lo cual nosotros veníamos avanzando en este sentido porque a partir de la creación del Código Internacional de Protección de Turistas, que Uruguay fue uno de los primeros países en ratificarlo y acompañarlo, estuvimos trabajando justamente porque entendíamos que era una posibilidad realmente importante de que fuera sede en nuestro país de este Observatorio Real. Este Observatorio Real que tiene como finalidad recabar normativa de todo el mundo, principalmente de lo que es la región de América Latina y del Caribe, para tratar de unificar criterios y normativas en pos y en defensa de los derechos de los turistas y de los operadores. Entonces, ser la primera sede de este observatorio en Uruguay, tenerla nosotros acá realmente es un orgullo, porque es la primera en el mundo. ¿Esta elección de Uruguay como sede, ratifica la importancia de Uruguay como sede del turismo en Latinoamérica? Sí, sin ningún lugar a dudas. Es muy importante desde todo el punto de vista el apoyo de todos los países para que Uruguay sea sede, porque obviamente reconocen la importancia y el trabajo que viene haciendo Uruguay en este tema. Agéndenselo, 18 de mayo, sí, la fecha de la Batalla de las Piedras. Rocha se prepara con todo para recibir la segunda edición del Festival Autóctono en el Parque Nacional San Miguel, Plaza Gastronómica, espectáculos, paseos, guiados, todo gratuito. Es un festival que es nuevo, pero que está en un lugar espectacular para este tipo de eventos, donde está la parte histórica, la parte cultural, el turismo, compras, todo cerquita ahí. Entonces es un lindo día y un fin de semana lindo como para poder ir con la familia. ¿Para repetir la fecha, el horario, para quienes estén interesados a concurrir? Es el día sábado 18, de 10 a 18 horas. Va a haber espectáculos musicales, va a haber temas gastronómicos, la posibilidad de hacer las recorridas por las instalaciones, así que entendemos que es una linda oportunidad para acompañar.